Muy buenas, hoy vamos a instalar el Switchlet en la Sega Saturn. Tengo este Switchlet de PCP, os dejaré el link a todos los materiales y a este artículo en la descripción para el que lo quiera instalar y lo vamos a instalar en una Sega Saturn PAL europea que tengo por aquí. Hay distintos tipos de placas que sacó Sega con esta consola. Tenemos VA0, VA1, VASD, VASG, VA9, VA13 y hay un montón más. Pero bueno, al final todas son exactamente igual la instalación, no tiene mucha historia. Simplemente que puede cambiar que un punto que tienes que hacer esté en un sitio o en otro, pero se encuentra fácilmente en la consola. Te lo mandan la plaquita y el LED que vamos a cambiar también. Con esto lo que conseguimos, aparte de que sea región free, que le podemos poner juegos de Japón y tal, pues ponemos reset. Ya lo iréis viendo. ¿Qué más os iba a enseñar? Bueno, vamos a quitar de aquí esto y vamos a enseñar la placa que yo voy a utilizar. Mira, yo voy a utilizar una placa VA9, ¿de acuerdo? Os deja manual de todo también cuando lo compréis y de todas maneras en Google haces una búsqueda y te salen mil sitios que venden este tipo de dispositivos donde también te vienen las instrucciones y las podéis seguir. Hay varias maneras de hacer, porque hay puntos que están en la plaquita. Yo la plaquita la pondré aquí, ¿de acuerdo? Lo que sí he hecho ha sido ya aislar la conceita Capcom, ¿vale? Ya la tengo aislada para pegarla aquí y de aquí ya iremos tirando cables. Yo voy a tirar cables, ¿vale? Por varios sitios. No es un proceso difícil, pero sí es entretenido. Tendré que medir bien la distancia de los cables y tal. Bueno, tenemos que soldar varias cositas que vienen aquí, ¿verdad? Está JP1, Reset, JP6, JP10, JP12, Green y Red y 5V y GND. Realmente es muy fácil. Mirad, todos esos JP que os he contado están en patillas de aquí, pero es más fácil, ya que tenemos que quitar unas resistencias por la parte de atrás de la placa, soldarlo por la parte de atrás de la placa. Es mucho más sencillo. Así que yo lo voy a hacer así. Hay varias maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Voy a seguir una serie de pasos, intentar, si lo vais a hacer, no saltarlo, hacerlo más o menos parecido y así no hay problema de equivocarse, ¿vale? Es muy, muy, muy sencillo, ya veréis. Luego os explicaré dónde cogemos los 5 voltios, que los vamos a coger de aquí, el GND de aquí, JP1 lo cogemos de otro punto y tenemos que hacer también un par de cortes. Tenemos que hacer un corte aquí entre el Reset, entre esta patilla del Reset y esta resistencia, tendremos que hacer un corte y tenemos que hacer otro corte por la parte de atrás, ¿de acuerdo? Pero ya veréis que todo es muy sencillo también, ya que la tengo aquí abierta y que es una consola que lleva años sin funcionar, le vamos a cambiar la pila porque está gastada. Y bueno, la conectaremos a la tele y veremos cómo no funciona con un juego japonés. Ya os digo que esta es pal completamente. Vale, vamos a quitar el mod de aquí y yo voy a ir paso a paso. Como voy a tirar cables, como os digo, lo primero que vamos a buscar aquí son los JP7, JP6, JP10, JP12. Bueno, los puntos que nos pide la placa que soldemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar resistencia. Vamos a quitar JP7, que está aquí. Vamos a quitar también JP10 y JP12, que está aquí. Estas tres resistencias las vamos a quitar. Si quieres quitar JP8 también se podría quitar, pero no hace falta. Esas tres las quitamos, ¿de acuerdo? No tiene mucha historia. ¿Qué vamos a hacer? Soldador, temperatura, intentaré ampliar la imagen para que se vea bien porque es una zona pequeñita, pero bueno, que esto no tiene mucha historia. Vamos a empezar con JP7, que está aquí. Le metemos un poquito de estaño. Bueno, si encendemos el soldador, metemos estaño. Vamos a esperar que caliente un poco. Nada, vamos a quitar las resistencias y ya directamente creo que voy a cortar cable y los voy a dejar soldados, ¿de acuerdo? Y los voy a tirar ya a lo largo. Luego ya cortaré y ajustaré a la plaquita cuando la coloquemos. Pero así esta parte ya lo que voy a hacer, creo que sí que lo más cómodo va a ser hacer primero todo lo que es la parte de abajo. Lo dejamos todo hecho, quitamos las resistencias, hacemos el corte y tal, y así ya dejamos los cables por arriba y trabajamos solo con la parte de arriba. Vamos a ver si coge temperatura el soldador. Este está casi. Vamos a ver a qué temperatura lo tengo. Vale, así sí. Venga, pues vamos a poner un poquito de estaño en la plaquita. Como sabéis, pues esto lleva un montón de años, estará complicadillo, le metemos estaño limpio y será mucho más sencillo de sacar la resistencia. Le pegamos ahí un buen pegote y ya salió. Perfecto. Venga, una fuera. Siguiente, JP10. Vamos a quitar JP12, que está aquí al ladito. Venga, está aquí. Y ya está. Esta sí se ha quedado aquí. Vale, perfecto. Ahí está. Bastoncillo, un poquito de alcohol. Limpiamos. Ya ha quedado el estaño nuevo además, porque le hemos puesto el estaño. Queda limpito. Perfecto. Venga, cable. Tengo por aquí cable ya preparado para ir cortando. Yo ahora tengo que pensar de este punto aquí arriba. Voy a poner el chip aquí. Yo creo que le voy a tirar el cable por aquí. Por lo tanto, más o menos, me voy a hacer una idea, un aproximado. Vale, así sería. Vale. Voy a cortar tres trozos de cable de este tamaño y luego ya ajustaré. Uno así. O sea, el mismo cable para todas las conexiones, ¿vale? Para no complicarme mucho la vida, que sé que siempre empiezo a usar colores y tal. Venga, como aquí da igual. En realidad en todas da igual, pero bueno, para que sea más común. Vale, estos tres cables ya los tengo aquí listos. ¿Qué más tenemos que hacer por la parte de abajo? Cuchillita, cúter de estos. Vamos a hacer un corte que sería entre JP1 y JP2. Tengo que buscarlo ahora porque no tengo ni idea de dónde está. ¿Dónde estaba? Ya os digo, esto es lo que puede variar de una placa a otra simplemente, pero vaya que esto se encuentra. Esto está cerca de R30, así que si busco R30, que está aquí, R30. Vale, aquí está R30. Entonces, por aquí, tengo estos dos puntos y el corte es esta pista que tengo aquí. Como tengo este punto aquí y este punto aquí, con el multímetro podré ver si realmente la he cortado. Así que voy a sacar el multímetro, os voy a enseñar que tiene continuidad y después que no tiene continuidad. Pues así es como podemos comprobar que realmente está bien hecho el corte de la pista. Encendemos multímetro, nos venimos aquí y sabemos que tenemos que cortar de este punto a este. Ahora tengo continuidad, ahora cojo la cuchilla y con cuidadito hacemos un corte. Sin pasarnos. Comprobamos. Ya no hay continuidad, ¿veis? Ya no pita. Si pongo esto aquí donde he cortado, sí, pero de punto a punto no. Vale, pues ya tenemos hecho el corte. Ya os digo, en el manual se ven las fotos de dónde tienes que cortar. No tiene mucha historia. Es muy, muy sencillito. Vale, pues ya tenemos hecho el corte. No hay continuidad. Quitamos esto. Lo dejamos para luego que tenemos que hacer otro corte. Y ya lo que voy a hacer es pelar los tres cables y soldarlos aquí. Y ya echamos el cable para arriba y así ya sabemos dónde tenemos que trabajar ahora. Voy a pelar los tres cables un poquito y ahora lo dejamos ya todo soldado para trabajar solo por la parte delantera de la placa. Vale, uno listo. Voy a usar el mismo de esto para pelarlo un poco. Si tenéis pelar cable o lo que sea, pues lo hacéis así. Yo ahora lo podía haber dejado preparado como hago en otros vídeos, pero no me ha dado tiempo, la verdad. En realidad hoy iba a hacer otro vídeo de otra cosa. Iba a hacer el vídeo del RGB de la Nintendo 64 de PCP. Pero se lo voy a hacer a una Nintendo 64 de Pikachu que lleva una placa que cambia una cosita y el adaptador que trae hay que cambiarlo. Entonces me van a mandar el otro, ya le hemos pedido, el otro adaptador para, bueno ya lo veréis, que va al chip para que sea más cómodo para las dos versiones de placa que hay de Nintendo 64. Así que he preferido esperar para no hacer un apaño con cables y que sea todo un poco mejor y sirva como manual para la gente que compre el mod. Que os va a encantar porque es una pasada el RGB de Nintendo 64 que hemos hecho. Vale, ya tengo los tres cables pelados. Los voy a sacar por aquí. Entonces, ¿dónde voy a soldar? Vamos a soldar. ¿Dónde tengo esto? Aquí. ¿Dónde se solda? Se van a soldar aquí, en las patillitas. Estos están unidos. Entonces, mirad, si yo pongo aquí el multímetro, las patillas centrales de aquí, aquí, hay continuidad, de aquí, aquí, hay continuidad, de aquí, aquí, hay continuidad y aquí lo mismo. Me vale cualquiera de estos centrales, ¿vale? Para soldar los cables. Así que yo lo que voy a hacer es poner un poquito más de estaño y vamos a soldar, a ver, esto aquí, y vamos a soldar los cables. El JP12 lo voy a soldar aquí, por lo que le voy a poner un poquito más de estaño ahí, ahí está. JP10 aquí, y el JP6, que está aquí, lo vamos a soldar aquí. Perfecto, vale. Empeamos la punta del soldador, y vamos con el primero. Ya tenemos uno. Vamos a por el segundo. Perfecto, y el tercero, JP6. Voy a cortar un poquito, que está demasiado pelado. Vale. Ahí está, bien. Parte inferior de la placa, terminado. Aquí ya no tenemos que tocar nada más, ¿de acuerdo? Si queréis aislarlo, queréis ponerle un poquito de cola caliente, se le puede poner para que no se muevan los cables, si os parece más cómodo, se lo podéis poner sin problema, ¿de acuerdo? Yo el cable lo voy a sacar por aquí. Luego ya lo peinamos, lo colocamos bien, lo sujetamos con cola. Ahora mismo vamos a hacer todas las conexiones, y después ya, cuando ya está todo colocado y funciona, si queréis, pues ya os molestáis en dejarlo bonito, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo no me voy a complicar la vida, lo dejo así, ¿de acuerdo? Y luego pues le pondré aquí un poquito de cola caliente, que lo tengo por aquí preparado para pegar el chip, pues luego ya lo pongo. Pero bueno, lo que es soldadura, ya habríamos terminado por aquí. Vale, y dejo ahí mis cables listos, ¿de acuerdo? Luego pues sí, tengo que dar la vuelta para mirar cuál es cuál, ¿de acuerdo? Pero si hubiésemos usado otro color y tal, también, pero bueno, eso cuando lo hagáis vosotros, si os resulta más cómodo, pues lo hacéis así, ¿de acuerdo? Venga, voy a poner esto aquí para que sea mejor. Lo siguiente que voy a hacer, la plaquita, la vamos a dejar ya puesta aquí pegada. Como los cables los estoy sacando de aquí, la mayoría, pues creo que esta va a ser la manera más cómoda. Lo podría poner así, pero yo creo que así será mejor, aunque luego tengo que sacar aquí al LED, pero bueno. Ah, bueno, estoy un poco tonto, se me ha olvidado otra cosa. Tenemos que quitar el LED y entonces sí tenemos que darle la vuelta. Siguiente paso, quitar el LED. Ya se me había olvidado algo. Lo mismo, ponemos un poquito de estaño en cada parte del LED original. Ahí, otro aquí. A ver si le... Bueno, he tenido que hacer un pequeño corte porque, como sabéis, grabo con el móvil y me han llamado por teléfono y he tenido que cortar. Nada, ¿dónde estábamos? Quitando el LED. He echado estaño y ahora, con cuidadito, pues voy a coger unas pinzas, a ver dónde las he dejado. Unas tenazitas mejor. Unas tenazas, cojo el LED y haré un poco de palanca ahora, mientras le doy con el soldador a las dos patillas donde hemos puesto el estaño limpio. Para sacar el LED. Vamos a ver si soy capaz de cogerlo bien. Ahora. Vamos ahí sacándolo, poco a poco. Bueno, ya está casi. Se resbala un poquito, pero al final terminará por salir. También de paso ya le he echado el pegote de silicona que os comenté antes para sujetarlo. Pues ahora, mientras preparaba para volver a empezar a grabar, ahí está. Vale. Ya tenemos el LED antiguo que ya no lo vamos a usar. Vamos a poner otro nuevo. Vale. Vamos a quitar el estaño que queda en el huequito para luego poder meter nuestro LED. Así que vamos a darle con la malla de desoldar y quitamos los restos de estaño. Un poquito aquí. Vale. Un poquito más. Y ya lo dejamos listo y limpio. Vale. Vamos a darle por el otro lado para quitar si queda algún resto. No. Está perfecto. Vale. Pues ya está. Lo limpio con el cepillito y un poquito de alcohol isopropílico. Solamente vamos a usar un poquitito. Luego ya os lo explicaré. Vamos hacia aquí. Vale. Perfecto. Venga. Pues ahora sí. Ya no necesitamos tocar nada en la parte de atrás. Hemos soldado, hemos quitado las tres resistencias, hemos soldado los tres cables y hemos hecho el corte de vía y hemos quitado el LED. Siguiente paso. Vamos a colocar la plaquita con el mod aquí. Ya la tenemos con la cinta Captain. Entonces ahora con un poquito de cola yo no voy a encender la pistola ni nada. Le doy así con el mechero un poco y va a que chuta. Más que suficiente para dejar la plaquita bien sujeta ahí. Le grito un poco. Le ponemos un poquito de cola. Lo ponemos aquí. Lo apretamos. Y en un segundo, en cuanto se seque, esto queda perfectísimo. Vale. Y esto lo quitamos. Venga. Pues una cosa menos. Ya tenemos la plaquita perfectamente fijada aquí. De aquí ya no se va a mover. Y ya pues lo que queda es seguir uniendo puntos. Lo siguiente que voy a hacer. Vamos a sacar un cable para J1. J1, ¿dónde lo tenemos? J1 se puede sacar de dos puntos. Vamos a buscar el... El IC de donde lo vamos a sacar. Es aquí. ¿Veis? Bien. Sí, creo que era por aquí. No, a ver si me estoy equivocando. J1... No, veis, ya me estaba equivocando. Es aquí. De aquí sacamos J1. Se puede sacar de la patilla del pin 79. O se puede sacar directamente justo aquí donde está la patilla 80. Hay un circulito, un tal. De ahí lo vamos a sacar. De hecho, si le damos con el multímetro a la patilla 79. A este punto nos va a dar continuidad. Ahí está. Pita. Perfecto. Entonces yo lo único que voy a hacer es darle con la cuchillita un poquito en el boquetito. Es para no soldar en la patilla. Para que me agarre ahora mejor el estaño. Y voy a poner ahí un puntito de estaño. Y de ahí sacaremos un cable que irá al J1 de la plaquita. Venga, ponemos aquí un poquito de estaño. A ver si nos coge bien. Ahí lo tengo. Vale, perfecto. Y vamos a cortar un trocito de cable que tiene que ir de aquí a J1. Que sería más o menos... A ver dónde lo voy a sujetar. Aquí. Vale, pues una cosita así más o menos. Venga. Vamos a dejarlo ya puesto. Ese. No lo voy a unir aún a la placa porque... Bueno, igual si lo uno ya y lo dejo... Ya vamos soldando algunos para ir quitando cosas de en medio. Porque realmente ya lo que nos queda es ir poniendo los cables. Ya no hay mucho más. Entonces vamos a ir cortando un poco. Vale. Voy a ponerme esto aquí para que me sea más cómodo a mí. Y soldamos. Vale. Vamos a coger... El estaño más finito. A ver dónde lo tengo. Aquí. A ver si consigo poner una bolita un poquito más grande para que nos agarre mejor el estaño. Al poner el... El cable. Vale. Ahí creo que está un poquito mejor. Y el cable lo tengo por aquí. Me voy a ayudar de la pinza. Y vamos al día. Este punto pues sí es recomendable ponerle luego lo de la cola. Porque es un punto pequeñito y se puede soltar. Entonces lo fijamos mejor con lo que os comentaba. Con un poquito de... De pegamento de este de barra. Vamos a quitarle un poquito. Y ahora lo sujeto con la pinza y un puntito ahí. Vale. Ya está bien sujeto. Comprobamos que tengamos... Perfecto. Patilla 79 a ese punto. Y le vamos a poner un poquito de cola para dejarlo bien... Bien fijado y bien aislado. Así no hay problema. De ahí ya no se va a salir. Al final esa es la idea. Perfecto. Ala. Luego ya os digo. Los cables los podemos ir colocando... Los podemos ir peinando como yo diría. Ahora solamente pues eso. Una aproximación poquito a poco para ir colocándolo todo. Vale. Y este cable tiene que ir hasta J1. Que lo tengo aquí. Que sería el primer punto que tengo aquí. Así que vamos a pelarlo. Y lo dejamos ya puesto. Donde con la cuchita. Aquí. Ahora los pondré así todo un poco a... Digamos al voleo. Y luego ya los coloco... Les ponemos la cola tranquilamente. Y los dejo más bonitos. Porque si no el vídeo se nos va a alargar un montón. Porque al hacerlo digamos en vivo... Todos los pasos pues se tarda. Si no lo tuviese que grabar es una modificación que hacéis en 10 minutos. Yo tengo que ir preparándolo todo. No he preparado los cables. Y pues bueno. Tardo un poquito más. Para grabarlo. Pero vaya que ya os digo que esto... Se hace en periquete. Vamos a ver si soy capaz de cortar el... El plástico. Ahí está. Venga. Perfecto. Y ahora cojo el cable. Y al punto 1. Ahí está. Por cierto. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de extraño a todos los puntos ahora. Para poder poner bien los cables. Y aquí en green y red. También lo voy a dejar ya puesto. Ahí está. GND. Y 5V. Ahora sí. Para que ahora cuando coloquemos los cables pues quede mucho mejor puesto todo. Venga. Pues este ya lo tendríamos puesto. Ya os digo. Luego ya colocaré bien los cables. En este me ha quedado un poco largo. Si eso luego lo recortaré. Pero bueno. Voy a pelar estos tres cables que tengo aquí. Y vamos a poner ya lo que sería J12, J10 y J6. Y así vamos dejando ya un poquito más... Vale. Estos van aquí. Por lo que nos van a sobrar... Nos va a sobrar un buen trocito. Mínimo. Esto. Vale. Cortamos ahí. Perfecto. Y pelamos los cables. Esto lo podría hacer fuera de cámara o a cámara rápida. Pero bueno. Este vídeo va a tener poca cámara rápida. Lo único que os vais a librar es de desmontar y montar la consola. Que eso lo voy a hacer fuera de cámara. Porque si no se nos va de las manos esto. Pero como después hay gente que quiere hacer la modificación y se queja de que no salto algunos pasos. O que sean sencillos tal. Pues vamos a hacer todos los pasos de lo que es la soldadura. Sin aumentar la velocidad. Podría usar un pelacable. Podría. O estoy valísimo. Venga. Vamos a empezar. Este cable es... 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 J10. Venga. Pues este primero. Nos venimos aquí. Y donde esté J10, que es aquí. Lo dejamos soldado. Perfecto. Ya tenemos uno preparado. Siguiente cable. Este que tengo por aquí. Que es el que está por el medio. Este que está por el medio. Va ahí. Es J12. Perfecto. Venga. Pues J12. Aquí abajo. Listo. J12. Y este. Lo comprobamos de todas maneras. Es... J6. J6. Vale. Entonces. ¿Qué es lo que he hecho mal? Porque ya es... Ah, vale. No, claro. Que este era J10 y lo he soldado donde no era. J10 es aquí. Este es J10. Y este es J6. Vale. La vamos a liar ahí por una tontería. Venga. Pues eso. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya tenemos J1, J6, J10 y J12. Nos queda... ¿Qué nos queda? Nos queda el reset. Y... ¿Por qué tengo dos? Pues ya sé por qué tengo dos. Porque el J1 no lo he soldado hoy. No lo he soldado en su sitio. Joli. Pues no he sido capaz de soldado en su sitio, macho. Venga. J1 es aquí. Ahora. Venga. Perfecto. Ahora sí. Venga. Y ahora vamos con reset. Reset donde lo tenemos. Aquí. Vale. Aquí en reset tenemos que hacer dos cositas. Tenemos que hacer un corte y lo primero que voy a hacer es ver que tengamos aquí continuidad. Perfecto. Vale. Hay continuidad entre esta resistencia. Entre este condensador, perdón. Que es el C122. Y la patita del reset que está aquí abajo. ¿Veis? Vale. Pues vamos a cortarlo para quitarlo. Hacemos aquí el corte con cuidadito. En principio ya estaría. Y comprobamos otra vez que ya no tengamos continuidad aquí. Perfecto. Ya no tenemos continuidad. Una cosa menos. Vamos a unir ahora desde la patilla del reset. Desde esta patilla donde hemos cortado la continuidad. Vamos a sacar un cable hasta el botón de reset. Así que vamos a medir más o menos. Estoy aquí. Y aquí vamos a cortar y a pelar el cable. Y otro que dejamos puesto. Esto lo vamos a intentar que sea ya rapidito. Que esto ya está casi. Cortamos aquí. Vamos a poner estaño en la patita donde vamos a soldar. Perfecto. Puntito de soldadura. Ahí está. Y de aquí al reset. Nos ayudamos. De la pinza. Luego ya, como os he dicho, vamos colocando todos los cables con la cola. Lo vamos dejando mejor. Y si alguno nos ha quedado muy largo, pues podemos cortar y ajustarlo bien. Vale. Perfecto. Ya tenemos el reset. Muy bien. Vale. Eso por ahí. Voy a hacer un pequeño corte para... Eso sí, que no lo voy a poner. Voy a ajustar un poco los cables que me han quedado largos. Voy a poner la cola. Y volvemos justo en este paso. No voy a hacer ningún paso más. Solamente ajustar un poco los cables para que queden más bonitos. ¿De acuerdo? Darme un minutillo y ahora mismo vuelvo. Vale. Ya he sujetado un poquito los cables. Dos cosas. Que se me ha ido la olla. Cuando hemos sacado este cable del botón de la patillita del reset, lo hemos puesto... Lo había puesto en reset. Me he equivocado. Va aquí en button. ¿Vale? En el primero. El de reset lo tenemos que sacar del condensador. ¿Vale? Donde hemos hecho el corte. Pues la parte de arriba del condensador, del C122. De ahí vamos a sacar un cable que ya lo tengo aquí preparado. Sería, digamos, lo último que hay que soldar, aparte del LED que vamos a poner ahora. Así que vamos a soldar esto y a poner el último punto y ya quedaría listo lo que sería prácticamente el mod y el chip. Venga, vamos a poner lo que falta. ¿Dónde está? Aquí. Le ponemos un poquito de estaño. Ahí está. Queda sujeto al condensador. Y este lo movemos hasta el reset, que está aquí. Y ahora sí que tenemos ya todos los puntos listos por fin. Este lo vamos a poner aquí así. Este por aquí. Y ahora le voy a poner otro pego de cola para que quede ahí bien sujeto. Y nos ponemos con el LED. Y ahora os explico. El LED realmente es muy sencillito, ya veréis. Vale. Ya está sujeto a este cable también. ¿Dónde tengo el LED? Aquí. Vale, mirad. A ver. Aquí tenemos el LED. A ver si soy capaz. Vale. Como veis, tiene tres patillas. Cada una de una distancia. Vale. La de en medio es COM y estas son LO. Y LO. Vale. Y donde nosotros hemos desoldado, que es aquí, tenemos dos poquetitos. Donde pone A es lo que está más cerca. Ahí no vamos a hacer nada. No vamos a meter nada. Y la patilla más larga la vamos a meter aquí, en el boquetito de la derecha. Y es donde lo vamos a soldar. Y las otras dos las vamos a doblar para afuera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Las doblamos para afuera. Las vamos a cortar y le vamos a poner un cable a cada una soldado que van a ir a red y green. ¿De acuerdo? Ya está. No tiene más. Es así de sencillo. Así que lo que voy a hacer, esto sí lo voy a tener que preparar porque es un poquillo más coñazo lo de soldar los cables aquí a la patillita. Hay que cortarlas ahora. Vamos a dejarla cortada así más o menos. Ahora miraré si me he quedado corto o largo. Vale. Quitamos esto por aquí. Vamos a ver dónde ha soltado la patillita esta. Que no lo veo, pero hacemos así y cae. Vale, perfecto. Entonces ahora, antes de soldarlo aquí a la placa, veis que iría aquí, dejaríamos dos cables, que tengo que aislarlo por abajo para que no me hagan contacto con nada. Incluso lo tendré que doblar un poquito porque hay que dejarlo exactamente en la misma posición en la que estaba el otro LED. Y ahora ya lo quiero hacer pero con los dos cables ya soldaditos para luego ponerlo ahí que me sea más fácil. Mira, así que esto lo voy a preparar fuera de cámara que voy a tardar un segundillo y cuando lo tenga listo, lo enseño. Bueno, pues ya lo tengo. Mirad, la patita del centro, que es la que vamos a meter en el boquetito de la derecha, los dos cables soldados a las patitas levantadas y con termo retráctil lo aíslo, ¿de acuerdo? Para que no toque nada. Venga, lo ponemos en el boquetito. Que entre bien. Ahí está. Ahora que ya está puesto, le damos la vuelta. Y me voy a ayudar así un poco, pondré un poquito de estaño en la punta del soldador hasta que me agarre la punta aquí un poco. Y ahora ya lo termino de soldar bien. Vale, ya lo tengo ahí sujeto. Y ahora ya vengo con el estaño. Y soldamos bien la patita aquí. Perfecto. Esperamos que se seque y cortamos el resto de la patita que nos sobra. Ahí está. Ya lo tenemos. Ya he dejado también la medida de lo que tenemos que colocar aquí. Y es lo que vamos a hacer ahora. Soldamos a green. Y a red. Tengo dudas de si lo estoy soldando bien o no. Pero si no es así, pues de sueldo y lo cambio. El que está puesto en red lo pongo en green y el que está en green lo pongo en red. La verdad es que no estoy seguro. Pero bueno, eso es lo de menos. Vale. Voy a poner aquí estos dos cables también para que no se mueva nada. Y realmente ya está todo listo. Ahora lo que voy a hacer es tranquilamente montar la consola. Que me va a llevar un ratito. Y cuando la tenga montada voy a preparar esto. La vamos a conectar a la tele. Y vamos a probar con un juego japonés y con un juego PAL. Bueno, con el juego PAL no hace falta porque ya es PAL. Le vamos a poner un juego japonés. Y vamos a ver si funciona, si funciona el LED, si funciona todo. Así que nada, voy a echar un ratito. Voy a cambiar la pila también. Pero esto ahora lo hago fuera de cámara. Y cuando lo tenga todo listo lo muestro ya funcionando. Me he ido yo muy rápido a decir que ya estaba todo montado. Falta algo. Se nos ha olvidado, se me ha olvidado conectar el voltaje a la placa. GND y 5V. No hay problema. Mirad aquí donde pone C106 tenemos un positivo. El positivo va a ser los 5 voltios. Y el negativo va a ser GND de tierra. Ya le he puesto aquí un poquito de estaño. Aquí tenemos las bolitas. Vamos a soldarlo. Bueno, ya se me había olvidado. Vamos a empezar primero por GND. Aquí le ponemos. A ver si soy capaz de sujetar el cable. Ahí está. Y el otro que está por aquí, los 5 voltios. Pues estaría gracioso montar toda la consola y que se me hubiese olvidado conectar la placa. Estaría muy gracioso. Venga, pues esto va aquí al negativo. Ahora lo sujetaré también con cola. Creo que he puesto demasiado cable. Voy a cortar un poquito. Y ya lo dejamos todo listo. Venga. Y ahora nada. Desde el que hacemos con... Aprovecho y así os veo contando un poco que antes nos he contado para qué sirve realmente esto. Bueno, aparte de para cambiar de región y poder jugar a juegos de otras regiones, de Japón por ejemplo, que es lo que voy a hacer yo, puede esforzar los juegos a 50 o 60 Hz. Según la consola a la que se lo estoy haciendo tienes el cambio de Hz. Y todo se hace desde el botoncito de Reservo, claro, que es lo que hemos hecho. Por eso lo hemos unido ahí. Venga, esto aquí. Vamos a ponerlo un poquito más pegado. Ahí está. Perfecto. Y este lo voy a recortar también un poquito. Que me he ido de largo con el cable. De todas maneras, pues siempre es mejor pasarse y después recortar y ajustar que... Que quedarse corto de primeras. Y también es mucho mejor antes de empezar a grabar un vídeo, pues haber dejado todos los cables ya cortados y preparados. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No me da la vida para más. Tengo un montón de vídeos para hacer y me falta tiempo. Después de este, debería de ir el de la Nintendo 64 con el RGB. Después tengo una Game & Watch para ponerle la memoria de 128 MB que lo tengo ahí preparado. No sé, tengo alguno más. Vale. Ahora sí, ya hemos terminado. Voy a montar la consola y os lo enseño ya conectado a la tele. Bueno, ya tengo conectada la consola. Y aquí tengo un juego Sega Rally japonés. Es consola PAL, entonces si yo cojo el CD y lo meto en la consola, vamos a ver si... Tengo todo esto montado para que se pueda ver la lucecita ahora, que es donde vas a ver el cambio de región. Enciendo y creo que se ve bien luz verde. ¿De acuerdo? Luz verde. ¿Qué nos va a decir la consola cuando arranque? Pues en este caso la luz verde es... Hay unos clips gráficos, como veis, es mi tele. Ya lo sabéis que os lo he dicho en alguna ocasión que está mal. Después se pone bien. Incluso cuando empiece a jugar y esté en la región correcta, se pondrá bien. Disco incompatible con el sistema. ¿Por qué? Pues luz verde, en mi caso, es sistema PAL. Dejo pulsado el botón reset y me pasa a naranja. Se reinicia y ¿qué me va a decir ahora? Pues me va a decir que también la región es incorrecta, porque está en NTSC América. Entonces, pues, disco incompatible. ¿Qué vuelvo a hacer? Dejo pulsado otra vez el botón de reset y va a cambiar a rojo más intenso, porque, vale, me lo he pasado. He pasado el verde. Dame un segundo. Le vuelvo a dar naranja. Y ahora, un segundito, que ahora le vuelvo a dar. Cuando pase, es muy tenue, no se llega a notar mucho, pero tiene que pasarte naranja a rojo. Vale, le damos ahí y ahí se pondrá en rojo si no hay hueco. Vale, tengo que volver a dar. A ver si soy capaz de hacer el cambio a rojo. Ahora. Ahora sí, ya está. Hay que pillarle el truquillo. Simplemente dejarlo pulsado y estar atento. ¿Veis? No habréis notado mucho el cambio de naranja a rojo, porque es muy tenue, pero pasa. Y, automáticamente, pues ya nos lee el juego de región japonesa. Si ahora le pusiese un juego PAL, que tengo por aquí, no sé dónde lo tengo, pero lo tengo por aquí alguno. Tengo aquí un Python Bippers. Pues en la región americana no lo leería. Ya no me hace el gris gráfico cuando arranca, pero bueno. Y no lo leería. Tendría que volverlo a poner en verde. Y no tiene nada más. Cualquier duda, consulta, en la cajita de comentarios. Dejaré el link a todo. Ya os digo. Dejar algún manual de instrucciones, pero en todos los modelos de placa es lo mismo. Simplemente es ir buscando porque estarán los puntos en otros sitios. Pero al final es exactamente igual lo que hay que hacer. No tiene mucha historia. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!